Hola, bienvenido, yo soy Mariby González y esto es El Rincón de Ángela. A principios de este año contactó conmigo la tienda de Aliexpress Alina Craft, que tiene mucho material para manualidades. Tiene stencil, sellos, troqueles, avalorios, cartulinas y mucho más. Son productos originales, no son copias y tienen sus propios diseñadores. Me han propuesto formar parte de su equipo de diseño y por ello me han enviado estos productos para probarlos en mis vídeos. Estos son productos que están al alcance de todo el mundo porque esta tienda Alina Craft envía a todo el mundo. Es una tienda de Aliexpress, una tienda china y hace envíos a todo el mundo. Quería comentaros que me parece buena idea el hacer este tipo de vídeos enseñando algunos productos porque así podéis ver cómo funcionan y decidir si queréis comprarlos o no. En el caso que queráis comprar algún stencil, por ejemplo, ya veis este tipo de stencil, cómo funcionan y ya podéis decidir si comprarlos o no y no en el caso de comprarlos a ciegas. Vamos a... en este vídeo os voy a enseñar cómo funcionan este tipo de stencils que son de seda. Como veis tiene un papel protector y es una tela, digamos, sí, se llaman de seda, es como una tela de seda. Tiene la parte blanca que es más transparente y la parte azul que es más plástica. ¿Veis? Es súper adhesiva y viene pegado en este papel blanco. Ahora os voy a enseñar cómo funciona. Me enviaron este que es para el día de San Valentín que ya ha pasado, pero bueno, la corona de flores es muy bonita y luego tiene las tres flores abajo. Y este otro que es también súper bonito y este creo que le voy a sacar mucho partido. También me han enviado unos sellos vintage preciosos que seguro que os van a encantar porque son del estilo que solemos utilizar para los trabajos que hacemos en este canal. Este que es una pared de ladrillo. Voy a sacarlo del plástico para que no nos molesten los reflejos del foco de luz. ¿Veis que tiene como unos ladrillitos? Vamos a ponerle el protector. Este que tiene unas mariposas con un texto de caligrafía súper bonito. Todos estos sellos y stencils os dejaré el enlace en la casita de información. Por si alguno os gusta y queréis comprarlo, son de Aliexpress, de la tienda de Alie Macra. Tienen sellos en la tienda de muchos tipos, no solo vintage, hay de muchos estilos. Lo que pasa es que a mí me gusta este estilo y yo le pedí de este estilo. Es este que tiene como una hoja de periódico y unos relojes antiguos. Este sello es muy bonito. Y este último que es un reloj y partituras de música. Por cierto, también está muy bien de precio al ser cosas que vienen de China. Ya sabéis que son más baratas que las que podemos encontrar en nuestro país. ¿Veis? Además un tamaño bastante grande. Un reloj, unas espigas y una partitura de música. Ahora os voy a enseñar un ejemplo de cómo funciona el stencil en un trocito de uno de los vídeos que he grabado con él. Despegamos el stencil del papel protector y lo pegamos en el bote. Como es adhesivo, pues tenemos que ir acomodándolo sin arrugas. Aplicamos la pintura sobre el stencil. Y cuando hayamos terminado, sin esperar, por supuesto, a que la pintura se haya secado en el stencil, lo vamos a limpiar con agua fría. Ya tengo el stencil limpio y ahora lo voy a secar con papel de cocina. Lo seco muy bien y lo pongo en su papel protector. Lo dejo un ratito al aire para que se termine de secar. Le voy a dar la vuelta y voy a secar el papel también porque es un papel muy satinado. Y el agua sobrante del stencil lo absorbe. Lo vamos a dejar secar un ratito. Estoy ahora secando la parte adhesiva. Una vez que esté completamente seco, vuelve a estar adhesivo como antes y lo pongo en el papel protector. Y ya llegamos al final. Espero que os haya gustado este vídeo. Os dejo todos los enlaces en la casita de información. Y nada más, ya me despido. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!